Creo que es una discusión que está hoy en el marco de las discusiones de la sociedad como la más importante que divide y atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos, las organizaciones y demuestra que en algunos partidos hay transformadores, florecistas y hay otros que son conservadores y que no quieren dar esta discusión, que es una discusión que por ahí está equivocada cuando se plantea aborto, si aborto no es, para nosotros el aborto o es legal o es clandestino porque el hecho de que esté bajo la mirada del código penal no evita que cerca de 500.000 mujeres por año hoy aborten entonces estamos convencidos de que tenemos que avanzar como sociedad en sancionar esta ley y a aquellos que plantean que están a favor de las dos vidas le decimos que nosotros estamos a favor de la vida también de las dos vidas porque ¿qué puede resultar de una sociedad que sus hijos hayan nacido de madres que no lo deseaban y que no los querían? No creemos en reducciones o como ha planteado la vicepresidenta de que bueno, una chica violada, una niña puede avanzar, transitar su embarazo, tener su bebé y después darle una adopción y no pasa nada, creemos que eso es una sociedad que no queremos y estamos convencidos de que el Senado tiene que avanzar y dar esta media sanción que falta en ese marco vinieron a la ciudad representantes del movimiento de actrices argentinas bueno, estuvo Dolores Fonsi, Muriel Santana, acompañados por una periodista, Claudia Acuña que es una luchadora feminista de muchos años, a conocer el sistema de salud la verdad que en Rosario y en Santa Fe hay una realidad distinta el sistema de salud está organizado bajo el concepto de que la salud es un derecho que tienen que tener todos los ciudadanos y es el Estado quien debe garantizar ese derecho no es casual que la ciudad de Rosario invierta casi 11 millones por día en su sistema de salud y está organizado bajo una mirada de feminismo, hace más de 30 años que cuando Hermes Wiener era Secretario de Salud Pública la mirada de la salud sexual y reproductiva de la mujer estuvo puesta desde ese entonces se entregaban anticonceptivos, en ese momento no existían normativas y se entregaban como reguladores del ciclo menstrual pero tenía el objetivo de que la mujer decida en qué momento quería ser mamá y luego también se avanzó y en los últimos 10 años hubo una mirada muy fuerte puesta en el tema de los derechos de las mujeres y de la salud de las mujeres Rosario es pionera, en el 2012 tenemos la primera ordenanza que después Nación toma la reglamentación, hay una ordenanza del 2007 perdón y en el 2012 reglamentada con la interrupción legal del embarazo y a partir de ahí en la ciudad no hay más muertes por aborto no es casual, es producto de una política de salud pública sostenida en el tiempo donde los equipos de salud, digo tenemos 80 centros de salud en la ciudad a menos de 15 cuadras una persona tiene un centro de salud y es atendida individualmente como persona los médicos de los centros de salud conocen a sus pacientes conocen su historia, su historia familiar, sus problemas, sus limitaciones una mujer ahí es atendida como primera instancia y bueno ahí charla con su médico de cabecera acerca de lo que le está ocurriendo en estos casos de abortos legales, lo dialoga con su médico y luego si es necesario una intervención quirúrgica en la mayor parte de los casos se resuelve con misoprostol no es necesario ni siquiera llegar a una intervención quirúrgica bueno, es acompañada, guiada y orientada por nuestros médicos hasta llegar al hospital al cual tiene que terminar de resolver su tema también el gobierno de la provincia de Santa Fe este año tomó una decisión muy importante que es empezar a producir misoprostol en su laboratorio, en el LIF para generar menores costos pero también mejor calidad de la droga y creemos profundamente en que este es el camino el camino de la salud pública en que el aborto no sea un tema del código penal sino que sea un tema de la salud pública y que esté tomado con seriedad y con respeto yo creo que ninguna mujer elige abortar son situaciones límites a las que te puede llevar la vida en mi caso particular no abortaría me tocó pasar por un legrado, por una interrupción de un embarazo y la verdad que es una experiencia durísima que te marca psicológicamente, anímicamente entonces creo que tenemos que partir de la base como sociedad y pensar que ninguna mujer elige llegar a esta situación que son situaciones que se te presentan en la vida y que bueno, que tiene que tener una el derecho de poder decidir y elegir y como te decía al principio sino las que terminan siendo un tema de desigualdad las que pueden pagar un aborto en condiciones seguras lo pagan en las mejores clínicas y sanatorios y aquellas que no tienen los recursos son las que terminan en lugares clandestinos sin condiciones de seguridad y terminan arriesgando su vida en muchos casos muerta así que estamos convencidos que el Senado tiene que avanzar con la media sanción que falta de la ley y vamos a estar trabajando en el caso de Santa Fe hay una senadora María de Los Ángeles Agnum que ya se ha expresado a favor tenemos por algunos medios que el senador Perotti estaría en contra la verdad que vamos a estar pidiéndole reuniones las mujeres que integramos el colectivo para poder dialogar con él y bueno, no sabemos Reutemann qué opina todavía pero entendemos que esto es una discusión y que las mujeres en la calle hemos luchado por que se sancionen en diputados y vamos a seguir luchando para que el Senado haga lo mismo todos aquellos que militamos en política que ingresamos a la política en esta lucha contra la desigualdad hoy tenemos en claro que la agenda de la justicia social está en el tope la lucha por los derechos de la mujer como en algún momento fue revolucionario ser luchador por los derechos de los trabajadores hoy la lucha es por los derechos de las mujeres y estamos convencidos de seguir transitando este camino Yo creo que la iglesia se ha quedado en el tiempo en todas las discusiones pasó lo mismo cuando no aceptan los anticonceptivos entonces creo que la iglesia ha quedado fuera de época las discusiones que lleva adelante la sociedad están muy lejos de las discusiones que lleva adelante la iglesia eso ha hecho también que muchas personas se hayan alejado de la iglesia y creo que como te decía antes la sociedad está en un camino de avanzar en estos derechos y es una lucha que no es de los partidos es la primera ley que creo que tiene media sanción y es impulsada no por ningún partido político en particular ni por una dirigente en particular sino por las mujeres y el movimiento de mujeres y es impresionante las más jóvenes, las nuevas generaciones el día que vinieron las actrices hubo una actividad en Vorterix y era impresionante ver la marea verde realmente porque eran jóvenes, adolescentes que bajaban de los colectivos con su pañuelo verde muchas de colegios católicos pero que están convencidas de esta discusión y que están a favor y que creo que no van a parar y si en senadores, si los senadores no lo entienden y el 8 no se sanciona seguramente no faltará mucho más tiempo para que se vuelva a dar la discusión y que sea ley porque realmente creo que es una cuestión que está en la sociedad y que esta nueva generación no va a permitir que la política no la escuche y si no se va a ver el resultado en el 2019 si eso no pasa creo que muchos están viendo o especulando digo, hay muchos políticos que hoy especulan con cuál es la opinión pública han encargado encuestas de opinión para ver qué piensa la provincia de Santa Fe creo que es un error creo que claramente hoy la sociedad está dando un mensaje de que a la política pidiéndole que avancemos en estos derechos como nunca había pasado con otro tema creo que es de los temas más sentidos donde la movilización en la calle fue terrible el día de la sesión de diputados fue impresionante en algún momento nos contaban las mujeres que vinieron la diputada Vicky Donda que cuando había decaído un poco por el frío muy tarde empezaron a armar una red de mensajes y enseguida hubo de vuelta 500.000 mujeres afuera a pesar de frío esperando que el diputado sancionara la ley afuera a pesar de frío que el plan